¡Hola mis amigos de Virancitos! Sean bienvenidos a este su canal. Antes de empezar les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación. México consigue su primera medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la disciplina de tiro con arco. El equipo de tiro con arco femenil compuesto por Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y Ángela Ruiz consiguió su primera medalla de bronce en la competencia por equipos. Este logro se dio tras una destacada actuación en la fase clasificatoria. Este es un triunfo histórico para la delegación azteca ya que es la primera ocasión en que México consigue una medalla en la modalidad por equipo femenil de la disciplina. México celebró por todo lo alto tan pronto como en la segunda jornada de estos Juegos Olímpicos de París. El equipo femenino de tiro con arco se colgó el bronce olímpico gracias a las brillantes actuaciones de Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz. Ruiz fue presentada como una de las cartas de esperanza de la delegación mexicana y con apenas 18 años cumplidos este mismo domingo, la joven fue parte vital de su equipo para subirse al podio. La pelea por la medalla de bronce fue ante las nirlandesas y México tomó la delantera tan pronto como en el primer set. El segundo fue para las europeas y después del desempate, Valencia, Vázquez y Ruiz tuvieron un desenfreno con sus lanzamientos y apabullaron a sus rivales con un 6-2. México había sido eliminada por China en semifinales y en duelo de asiáticas en la final, Corea del Sur se quedó con el metal dorado con un ajustado 5-4 frente a las chinas. Esta es la cuarta medalla en la disciplina para México en las últimas tres ediciones de los Juegos de Verano. Con esta victoria México ya luce su primera presea en el redallero, siendo hasta el momento el único país latinoamericano con dicha distinción en París 2024. Bueno hasta aquí el vídeo mis amigos de Vidalcito y no olviden suscribirse a este canal. Hasta la próxima.